¡Cuidado! ¡Vamosos cocinando! ¡Qué placer tenerte aquí, Ivonne! Un placer para mí, Ecos, de verdad. Un beso para la gente bonita. Eso es. ¿Qué nos vamos a hacer el día de hoy? Pues vamos a hacer una deliciosa ensalada. ¡Ah, está bien! Pues, empecemos. Ok, pues aquí tenemos la lechuga orejona, la lechuga romana, la lechuga sangría. Entonces lo que vamos a hacer es ponerla a manera de cama. A manera de cama. En una superficie. Obviamente esto primero se va a desinfectar, se va a lavar perfectamente bien. La cebolla la vamos a rebanar, al igual que la fresa, que ya veo que ya la rebanaste muy bien, Héctor. ¡Que fresas hay muchas! ¡Que fresas hay muchas! Ok, entonces lo que vamos a hacer es poner la lechuga... ¿La ponemos en forma de cama? En forma de cama. ¡Ah, qué rico! Después de que ponemos todo el tipo de lechuga, vamos a poner la cebollita por encima. Así de forma alterna. Así como caiga. Así como vaya cayendo. Y tú por tu lado vas a hacer otra cosita. Lo vas a licuar en mostaza, con aceite de oliva, un poco de ajo al gusto, lo que tú creas que es necesario para tu ensalada. Vinagre, albahaca y sal al gusto también. No es recomendable usar mucha sal. Y eso lo vamos a licuar y se vuelve la derecha. Entonces, por acá estamos preparando muy bien la cama con todas las verduras. Ahora le vamos a poner la fresa también por encimita. Así, de manera alterna. Y ya una vez licuado, ¿cómo va? Muy bien. Ya está, ya está. Exactamente. Hasta que se mezcle bien. Esto es un aderezo delicioso, ¿eh? Y ahora que ya regresan los niños en clase, esta ensalada les va a caer tibín. Ahora, entonces, ese aderezo ya lo vamos a rociar por encima de nuestra ensalada perfectamente bien, bien, bien. Echa la camita. ¿Qué bien? Para bien lociedito. Un poco espesito. Uy, qué rico. Qué rico huele, ¿no? Es bueno y rico para los niños, ¿no? Aparte de eso, creo que eso es una ensalada muy de secretos del alma. Ah, total. Que ya van a terminar, ¿verdad? Sí, ya. Capítulos. Ya estamos a un par de semanas para terminar. No se la pueden perder porque van a venir muchas, muchas sorpresas. Hay un premio por ahí bastante interesante. Oye, ¿y por qué no pides votos para el gran desafío ya que estás haciendo? Ay, sí, claro que sí, por favor, no se lo pidan todos los domingos. Estamos ahí echándole todas las ganas del mundo, aprendiendo cada sesión. ¡Qué rico! Mira que lindo, ¿verdad? Y así. Bueno, después se le pone el jitomate, claro. Y ahí estuve por ahí, de verdad, qué gran programa. Ay, qué gusto. ¿Cómo le han echado ganas todos? ¿Qué tal de verdad? Padrísimo, padrísimo, pero no saben aquí mi reina dorada, lo bonito que canta y quiere ganar. Y vos, no te lo quieres ganar. Así que si quiere ganar para el bote, por Ivonne. ¿Quiere ganar? Y la hueleca quiere comer. Oye, ¿qué tal? Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes que todo el mundo que viene aquí a cocinar tiene que bailar la taza? Porque es como Ratatouille, es como Ratatouille, y aparte que Ivonne es una gran bailarina, va a bailar la taza. ¡Ain, poderabal de la taza, ¡zoy tarde te dar! Y tu huevo has de charla, y tu huevo has de charla. Soy un 우je y yo, el coño, password en hani un poquito ato, ya no. Mi cerebro, soy desalizador. Y él sabe carerón de chingadas y ni parán, soy un fuel. Guareja, guareja Te tienes que bañar No se regresa a la escuela, Guareja, por favor Y mañana tienes que volver a ir, ¿eh? No, Popó No, Popó No, no, ¿qué? ¿Popó qué? No, Popó ¿Te estás haciendo Popó? No, Popó ¿No qué? Popó ¿En el baño? No puedo bañarme ¿Por qué? ¿Por qué no puedes bañarte? Popó Popó ¿Por qué no? Popó, Popó ¿Por qué no? Popó ¿Por qué la huesta, Coco? ¿Coco qué? ¿Coco qué? Coco congelar a la canija Pero si yo mismo prendí el baño, Guareja Te has vuelto, pero que queda bárbaro No, pues tú te has vuelto, pero que bárbaro, bien malo Bien malo para calentar Y nadie te viene a visitar últimamente Lo que pasa es que este boiler ya no sirve, Guareja Voy por el plomero al piso de abajo que te pagues ¿Eh? Ay, qué bárbaro ¡Ese boiler ya no sirve! Míteme de que tiene una puga de gas por viejo Ay, qué bárbaro ¡Mam, bam! Carapelo, me llegó el plomero Pásale, 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 por favor Quédale, quédale Me dijo tu tío que pasara, Guareja Ay, sí, pasa, pasa, pasa Ay, gracias Qué bárbaro, se viste a las plumeras por el día ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? En los baños Pero yo creo que el problema es... No, es mi gracia El problema es la puga de gas La puga de gas Tiene una puga de gas No, bueno, yo sabía que él tenía problemas de gastritis Pero yo nunca le había escuchado ninguna puga Esa puga de gas Son por viejos ¿Viejo? Pero no, yo no lo veo tan viejo O bueno, hará que me daños, no sé Sí, fácil, tendrá como 60 años Bueno, eso decía mi abuel de dinga Ah Hay que cambiarlo, mi chava Hay que cambiarlo Hay que renovarse, renovarse Bueno, yo en realidad apenas lo conozco, ¿eh? Bueno, ni siquiera está notado Ahí está en el baño Te recomiendo que lleves alguna herramienta Porque es duro como el suelo, ¿eh? Pero, ¿y entonces la herramienta para qué es? Es para que le eche calor en la puga, mi chava Y ya tú verás así, ¿por qué ella no calienta? No, no, a ver ¿Tú no crees que sería mejor, Goreja, que viera a un médico? ¿Por qué? A que no Si necesitas una experta como tú para acabar con ese problema Eh Goreja, ¿por qué no mejor le dices a tu tío que yo vengo otro día, mejor? En unos 15 años Aunque por la edad que dices, no creo que llegue Bueno, adiós Ay, qué raro plomero Ni siquiera que te pasara a ver al Boeles ¿Qué crees, Goreja? Que no estaba el plomero Se me olvidó suelto Que va a venir una noche para que la conocieras y que la invites a pasar Y yo mientras voy a buscar a tu plomero, ¿qué te parece? ¿Eh? ¿Qué? ¿A tu nueva novia? Sí, sí Ay, mejor olvídate del plomero ¿Pero por qué? Pues porque con la regadota que acabo de dar Mejor me baño con agua fría Ay, qué chiquitito No, no, no